La fibrosis quística es una enfermedad de la llamada rara, aunque está al límite por la incidencia. Es genética, por lo tanto es crónica y no tiene cura. Afecta a varios órganos del cuerpo, aunque digamos que el que determina la calidad de vida es la afección pulmonar o respiratoria y la afección digestiva, sobre todo la pulmonar, que es la que al final determina cómo vas a llevar la enfermedad a lo largo de tu vida, porque los pulmones se van deteriorando de una forma no precisa, porque en cada persona es diferente, hasta llegar el momento de necesitar un trasplante para seguir viviendo. Primero, al ser genética, al nacer, antiguamente era muy complicado el diagnóstico, porque no estaba conocida, no tiene una sintomatología precisa en todo el mundo, hay gente que nace y no tiene ningún síntoma, hay gente que sí lo desarrolla desde el nacimiento, pero hoy día está dentro de las pruebas del talón, entonces es mucho más fácil, porque el talón ya dice si vas a padecer fibrosis quística o no. Entonces, aparte de que es bueno para llevar el control de las enfermedades desde el nacimiento, es más fácil a la hora de diagnosticar. Los pilares fundamentales de la fibrosis quística es el tratamiento antibiótico, la fisioterapia respiratoria, que es un pilar fundamental, y el deporte. Hay antibióticos que frenan los síntomas de la fibrosis quística y por lo tanto alarga la calidad de vida, solo que de dos antibióticos que tenemos buenos, solo uno está aprobado por el gobierno, el otro el gobierno no lo aprueba todavía y esa es una de nuestras mayores luchas. El futuro que queremos que sea más próximo es la medicación que trata la genética, o sea, nuestro fin es curar la fibrosis quística, por lo tanto hoy día ya se están haciendo estudios para tratar genéticamente la enfermedad, por lo tanto acabar con ella, aunque eso todavía está en fases muy principales y no está en desarrollo. Pero tenemos estos antibióticos de los que he hablado, que sí que frenan la sintomatología y que al fin y al cabo es casi, no es una cura porque genéticamente no cura, pero sí frena los síntomas, por lo tanto hay una buena calidad de vida, como es el caso de nuestra amiga Pavo Nonato, que tiene ahora mismo una vida buena gracias a uno de estos medicamentos que es Calide. Bueno, nosotros tenemos, debería de haber 28 horas o días de muchas más horas porque nosotros tenemos que hacer fisioterapia respiratoria antes de empezar el día, por lo tanto tenemos que levantarnos dos horas antes de ir al trabajo o al colegio para hacer la fisioterapia, que es lo más importante al empezar el día para poder pasar el día con los pulmones limpios y durante el día pues tenemos que tomar muchas medicaciones, tener mucho control de infecciones, no coger ningún tipo de infección, en el invierno es complicado y todo este tipo de cosas que hacen un poquito más difícil el día a día. En Jerez habrá menos de 10 familias, entre 10 y 15 quizás. La Asociación Andaluza, nosotros nos dedicamos básicamente a dar servicios a las personas con fibrosis quística y a sus familiares, damos servicio de trabajo social, psicología y fisioterapia respiratoria domiciliaria, vamos con el fisioterapia al domicilio de las personas que exijan el servicio y ayudar a todas las familias que vengan a por cualquier complicación o enfocarlos y dirigirlos un poco en su recién diagnóstico. Bueno, esa idea surgió del hecho de unir la pasión de montar bicicleta, de hacer viajes en bicicleta con el talo de un fin benéfico y social, sacarle verdadera productividad a lo que me gusta y ayudar a alguien que verdaderamente lo necesitara. Entonces vi que Paz tenía un blog por internet que se llamaba Buenolada, que sigue llamando y ella ayuda a muchas familias y a muchas personas que necesitan de su experiencia, de cómo ella ha afrontado sus cosas para salir adelante, para seguir adelante. Y a raíz de ahí, pues pensé que el hecho de simplemente darle visibilidad o redireccionar a las personas que seguían mis viajes hacia su página, hacia Buenolada, pues podría ser ya algo bueno. Entonces, a raíz de ahí empezamos a hablar, montamos más o menos cómo sería el proyecto, de principio solo era ir de Jerez a Roma en bicicleta, y ya luego se me fue ocurriendo el irme en un ablegable, el hacerle un poco más de aventura, más fuerte, para que destacara más a las personas que le escuchan la historia. La colación con lo anterior realmente era por eso mismo, el hecho de que la simple acción de darle una visibilidad a una enfermedad que parece que, o aquí en el sur, parecía que yacía en el olvido o desconocida, ya era un gran avance, ya era una gran ayuda. No hacía falta, en primer momento pensé en ayudar a... Mi abuela tenía Alzheimer y vivía en mi casa, y eso, que el que haya padecido a alguien, a un enfermo de Alzheimer cercano, eso es durísimo. Entonces, pensé que el Alzheimer podía ser el motivo por el que hiciera este viaje, pero luego, siendo consciente de la ayuda que yo podía aportar, no me veía capacitado de dar una ayuda que fuera más allá del conocimiento de la enfermedad. Y todo el mundo sabe qué enfermedad es el Alzheimer, ¿no? Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad que, por desgracia, no... tú puedes encontrarte a alguien por la calle ahora y no sabe que esa persona tiene fibrosis quística, ¿no? En el Alzheimer, con cualquier persona que hable, incluso ya asemejamos, ¿no? El enfermo de persona mayor, ¿no? Un anciano, y esto es una enfermedad tan penosa que afecta a la gente muy joven desde que nace, ¿no? Al ser genética y degenerativa, siempre va a peor. Y que una enfermedad de esa índole no tenga cura, además, es devastadora, devastadora. ¿Tenía que ser la fibrosis quística por fuerza? Yo siento que sí, la verdad. Yo siento que sí, tanto por parte de la asociación, de las asociaciones de la Federación Española de Fibrosis Quística, que me lo muestran. Me lo muestran porque ellos sí tienen la posibilidad de comparar quizás cómo o lo que les ha costado a ellos durante todo su esfuerzo, de su vida, el darle visibilidad a su enfermedad o el sacar fondo con lo que nosotros hemos creado. Entonces, yo siento que sí, el simple hecho ya de darle, de que Jerez haya volcado, el simple hecho de que los medios de comunicación como ustedes os hayáis puesto, no hayáis quedado ahí pasivos ante este proyecto, eso ya dice mucho de lo que se ha avanzado en relación al primer objetivo, que era darle visibilidad a la enfermedad. Y ya, aparte, el tema económico, que se siguen haciendo donaciones, que se siguen, aunque la donación más básica es que alguien done 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 euros, lo que quieran, que se puede seguir haciendo a través de la página de Migrano de Arena, nosotros creamos la página de dos plegados, todos los dos es el número, y a raíz de ahí se pueden seguir haciendo las donaciones. Todavía hay colectivos de personas que tienen a lo mejor una tienda de deportes y organizan algún evento, y de hecho me están contactando con nosotros todavía, diciéndonos, vamos a sortear tal para ingresaros a ustedes este dinero a la página, que sigue habiendo mucho movimiento. A mí me han llamado ya a colegios para que cuente la historia, para que les dé la visión de cómo hemos creado esta obra social, y además ellos a lo mejor contestan diciendo, pues queremos hacer una obra de teatro a nosotros y el dinero que recaudemos va a ir destinado para nuestro proyecto. Que siga habiendo movimiento, así que yo creo que ha sido un éxito y que si Dios quiere no queda aquí y sigue siendo un éxito, porque la vida no hay que delimitarla, no, era llegar a Roma, esto tiene que ser el inicio para que no termine esta ayuda, y para que sigan todos nosotros. Bueno, ahora hay muchas modas o una corriente muy fuerte de personas deportistas, muchas más imágenes de deportistas que yo, que montan un bicicleta mucho, que hacen triatlones, ironman, que tienen unas bicis excepcionales y que hacen muchísimos kilómetros al día. Entonces, el plantear un reto que solo fuera C3.000 kilómetros en una bici, creo que se quedaba corto para la atención que quería llamar. Entonces pensé que si lo hacían una bici plegable, que tuviera unas ruedas muy pequeñas, que son de 16, y que tuviera solo tres velocidades, y que dijera que iba a unir íntegramente todo el trayecto que hay desde Jerez hasta Roma, enfrentando lo que viniese, que tampoco me interesaba mucho saber qué era lo que iba a venir, y porque no quería amargarme mentalmente antes de que llegaran esas cosas, pues quería que iba a llamar más la atención. De hecho, creo que así ha sido, porque incluso cuando he ido cruzando España, sobre todo por España me ha pasado mucho, y bueno, en Italia, cuando he ido cruzando los Alpes, había ciclistas de allí, autóctonos, que se ponían las manos en la cabeza cuando nos veían simplemente, en vez de coger para la derecha, coger para la izquierda y ver que estábamos subiendo. Decían, loco, veían la bandera de España atrás, decía, ¿ustedes estáis locos? Intentaban hablar en castellano, loco, no sabéis lo que hay, entonces claro, a ellos mismos les sorprendía.